Tú, tú, el nene minado ¿Alguna vez sentiste antes tanto bajón? Al lado de esto tus pesadillas son como caricias suaves Ya sé que no pueden tapar el sol con un arma Pero pueden hacer que vos no lo veas más ¿En qué red estás? ¿Cómo te puedo ubicar? ¿Dónde vas a romper la noche? ¿Con quién vas a estar? ¿De qué van a hablar? ¿En dónde van a dejar el coche? Lamento no tener una cara pulcra impermeable Quisiera darte palabras de aliento pero no me quedan más Podríamos pensar en cambiarlo todo Tenemos futuro pero hace tiempo pasó ¿Qué vas a hacer cuando pasa el tren y vos estés bailando en las vías? ¿Qué vas a hacer cuando pasa el tren y vos estés bailando en las vías? ¿En dónde dejaste la alegría? Demasiado tiempo muerto te cambió el humor No te quedes sola ni hagas locuras Probablemente no veamos un mundo mejor Confía en lo que tengas ganas Confía en lo que tengas ganas No seas como el periodista de rock Que odia a todos los humanos y ama a los peritos 1, 2, 3, 4 ¿Cuánta gente con lo camuflado y voltas en tu ciudad? ¿Cuánta gente con lo camuflado y voltas en tu ciudad? Nadie va a robarte la autoestima Como a la primavera le sacaron el calor La fe no te va a dar buenos consejos El cinismo puede darte una solución Un pequeño escape Ojo con los nuevos monitores Protege tu estado de ánimo como un pichón Nos veremos cuando esté afuera del búnker Algún día lograremos independizarnos Algún día lograremos independizarnos Algún día lograremos independizarnos No seas como un pichón No seas como un pichón Música No seas como un pichón Mi amor en la vida fuimos hechos para amar Tú y yo nos encontramos y no pudimos evitar comenzar Esta historia que unió nuestros corazones y que no tendrá final La aventura de vivir juntos este sueño nadie nos la va a quitar Nos vamos a entregar a la magia del romance y la danza Bailamos, bailamos como si hubiesen separado la iglesia del estado Desde que estás la paso mejor que antes Yo sé que vos sentís lo mismo y es normal Porque este amor es tan único y tan grande No se parece nada a todo lo demás Nos da la sensación de detener el tiempo No vamos a envejecer Dibujemos nuestros pies en el firmamento No nos dejemos caer Y nos vamos a entregar los dos puntos a la magia Del romance y la danza Bailamos, bailamos como si hubiesen separado la iglesia del estado Bailamos, bailamos como si hubiesen separado la iglesia del estado Bailamos, bailamos como si hubiesen separado la iglesia del estado Bailamos, bailamos como si hubiesen separado la iglesia del estado Como si ya no existiera la iglesia Como si ya no existiera la iglesia Bailamos, bailamos Como si hubiesen separado la iglesia del Estado Bailamos, bailamos Como si ya no existiera la iglesia Tanto tiempo me pediste que cambiara No cambié y no te gustó Tantas veces me pediste que habláramos de eso Y no me importó Hay cosas que no puedo darte Y hay cosas que no puedes darme Pero hay cosas que no quiero darte Si querés te miento Y te digo que no hay nadie mejor que yo En el mundo Si querés te miento Y te digo que no hay nadie mejor que yo En el mundo Que te toque tan bien Que te sea tan fiel Que te entienda tan perfectamente Que mis ojos sean tus espejos Que no desea tus amigos Que no quiera nadie más Que te haga siempre el desayuno Que jugo dos más dos de siempre uno Que te cuide la espalda Que te diga bebé Que levante todas tus banderas Que proteja tus fronteras Que no me quiera mover Que me pueda romper Que al mismo tiempo sea flexible Y que en toda discusión Vos tengas la razón Que quiera tener tus hijos Y besando un crucifijo Te prometa con locura cerca Tenerte siempre cerca Bueno si querés te miento Y te digo que no hay nadie mejor que yo En el mundo Si querés te miento Y te digo que no hay nadie mejor que yo Si querés te miento Y te digo que no hay nadie mejor que yo En el mundo Si querés te miento Y te digo que no hay nadie mejor que yo En el mundo Si querés te miento Todo el tiempo Si querés te miento Porque si querés te miento Y te digo que no hay nadie mejor que yo En el mundo En el mundo Mejor que yo Para vos En el mundo Porque te vas Nada Es peor que extrañar Te comprendo Te comprendo Por un tiempo Si querés regaste La semilla de la decepción Si se le acabó Si se le acabó No hay nadie mejor que yo No hay nadie mejor que yo No hay nadie mejor que yo Ya no es importante Ya no es importante Ya no es importante No hay nadie mejor que yo No hay nadie mejor que yo Si se le acabó Si hasta el monstruo Que vive adentro del placar Se está asustando Si todas tus ganas de darle placer No eran sólo egoísmo con disfraz de amor Si lo decidió en un instante o tenía premeditación Ya no es importante, ya no es importante Ya no es importante, ya no es importante Nos querías morir Ya no es importante Ya no es importante Vos te ocupas la agenda Con toda tu vida, para el fin, ser alguien Presiento que no vale la pena Vos que tenés contactos ¿Cómo vas a llegar sin aliarte a ellos? Decímelo Vos que tenés a cargo La planificación de dos mil proyectos Como siendo tan previsor No chequeaste justo hoy El pronóstico del tiempo Decímelo Un satélite gigante se acerca Y nos desea que seamos muy felices Describiéndonos Un satélite gigante Nos desea que seamos muy felices Llega el fin del mundo Y aunque tratemos de escondernos Quedan un par de segundos Para haber sepultado Todo lo que hicimos Me siento que no vale la pena Perdérselo Perdérselo A vos que te angustia tanto La superpoblación La superpoblación La superpoblación El dolor El dolor Y el hambre Decime ¿Cómo no lo ves? El nihilismo Es ahora El nuevo optimismo Decímelo 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 Me siento que no vale la pena Perdérselo No vale la pena Perdérselo DispТак 운동 No vale la pena Un satélite gigante Ser cerca Y nos desea que seamos muy felices ¡Suscríbete al canal! 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 Nos abrazamos, morimos congelados. Bailando en un cubo mágico en el que estamos encerrados y queremos. Estar encerrados. Bésenme, bésenme todos, toquenme la espalda, el cuello y las manos. Bésenme, celos ruego, bésenme. El folclore acá no es aire y nylon. Son pantallas, celos y unos bailando. El folclore acá no es aire y nylon. Son pantallas, celos y unos bailando. Son pantallas, celos y unos bailando. Celos y unos bailando. Son pantallas, 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 celos y unas父 del Naruto. Son pantallas, celos y unos bailando. Gracias por ver el video. 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 Soy el del disco anterior. 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 Soy el del viaje anterior. Soy el del año anterior. Soy el del año anterior. Soy el del disco 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 anterior. Y te abandona, te abandona, te abandona. Es un gran momento el de perder la competencia, duele y desarrolla instinto de supervivencia. Logro ser inútil como un libro de autoayuda, siempre esperando que alguien venga y me sacuda. Hablamos en plural hasta singularizarnos. Nada hacemos solos, ni siquiera masturbarnos. Nadie está más lejos de desearme que yo mismo. Mientras me quieres me siento un poquito más lindo. Tu deseo expone mi pudor y mis fracasos. Mi único refugio es que sea tuyo ese abrazo. El abrazo eléctrico que siempre me patea. Porque me da celos no ser libre y que vos lo seas. He venido el amor. He venido el amor. ¡Gracias! 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 Gracias.